Osvaldo Quicle, bueno, pues un programa muy ambicioso del gobierno, del Consejo Mundial de Boxeo y que le toca promociones del pueblo abrir aquí en la Catedral del Boxeo Mexicano, en la Arena Coliseo boxando por un México seguro con un gran cartel Sí, sin duda este sábado va a ser un lleno total, un lleno donde mucha gente va a poder asistir a la Arena Coliseo se reabren las puertas de esta histórica arena boxística donde vimos desfilar grandes campeones mundiales que representaron a México y esta gran función, además de ser un lleno total el sábado y una gran fiesta será transmitida a más de 15 países en donde verán cómo en México existen grandes campeones y cómo en México se promueve este boxeo, además de que van a poder conocer la Arena Coliseo, la histórica Osvaldo, este programa, ¿a qué mueve a promociones del pueblo? Bueno, la sinergia es la suma de todas las partes del gobierno federal, de la Secretaría de Turismo, del Consejo Mundial, de Televisa y de todos, ¿no? Todo el mundo pone su granito de arena y sin duda va a ser un programa maravilloso ¿Seguirán estos programas de promociones del pueblo en la Arena Coliseo? Sí, bueno, vamos a ir a varias plazas del país y seguramente regresaremos aquí a la Ciudad de México Osvaldo, muy amable, muchas gracias por tus palabras para observar un poco de informe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video